Todos los fines de semana tenemos una cita aquí en CB24 en su espacio, Es Noticia Centroamérica. Esta semana el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, explicó ante la Organización de las Naciones Unidas durante su Asamblea General las razones por las que decidió no renovar el mandato de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala y además por qué no permite el ingreso de Iván Velásquez a este país. Por otro lado, en Nicaragua, durante una sesión a puerta privada, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó la NICA Act o Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense. Con esto buscan poner presiones sobre el gobierno de Daniel Ortega. Recuerden que todas estas informaciones las pueden encontrar en su resumen Es Noticia Centroamérica, aquí por CB24. 24 horas conectados con la información.